Hola, bueno, me voy a interscensor, claro que la mascarilla tampoco se me nota mucho, pero bueno, ahí tenéis un poquito de maquillaje, es sábado, os iré contando un poquito el fin de semana, porque aquí es sábado, el domingo y luego el lunes es festivo, y os iré contando un poquito pues lo que voy a hacer este fin de semana, tampoco va a ser una gran cosa, y me hubiese gustado a lo mejor quizá grabaros algo más, bueno, ya me puedo quitar la mascarilla, que ya estoy en la calle, y nada, pues vamos a tomar algo con unos amigos, y no creo que tardemos mucho en venirnos para casa, no me da tiempo a grabaros más, ya sabéis, porque siempre quedamos y siempre vamos tarde, pero es lo que hay, yo no sé, la tardona de siempre, hasta luego, Sergio, aquí salgo hasta saludando a mi primo, y bueno, pues nada, pues eso, que luego ahora os cuento. Bueno, sigo, nada, vamos ahí a un bar cerquita de casa, por eso vamos andando, y este vídeo pues será un vlog del fin de semana, mini largo, mini puente, así que, pues nada, mañana es el día de la madre, y iremos a comer a la parcela, hace que no vamos desde verano, desde septiembre, es que va mi marido, pues me ha dicho, mi no sé, que sé, como siempre, y todavía no os debe el tag de la pareja, pero bueno, no sé cuándo lo haremos, lo mismo para la jubilación o algo así, no sé, así que nada, bueno, pues lo he dicho, luego cuando llegue a casa me hago un cachito de vídeo para que con otra luz, porque a estas horas ya la luz es un poquito mala, veáis el maquillaje o el medio maquillaje que me quedará, hasta luego. Casi se me olvida, porque mirad, ya me estoy poniendo mi ropita de estar en casa, la que estáis acostumbrados a ver, así que nada, mirad, este es el maquillaje que me he hecho, el tema de las sombras obviamente me ha durado, y lo que es el maquillaje y tal, pues bueno, también, el labial sí que se me ha perdido un poco, no era permanente, y mi cambio de look, es que si me había olvidado deciros que me he tenido el pelo hoy, sí que es verdad que me iba, la intención era un rojo intenso, y bueno, yo más bien que un rojo veo un caoba, pero bueno, me gusta, me gusta donde me queda el color, y como sabéis que en nada luego vuelvo a cambiar, pues nada, de hecho el lunes comeremos donde mis suegros, y ya la voy a pedir a mi cuñada que lleve la máquina y las tijeras, no para cortarme el pelo, porque ya os dije que me iba a dejar esta parte de aquí arriba, pero para que me vaya creciendo más cómodamente y no me vea yo tipo así, con el cabezón aquí y los rizos aquí atrás, los rizos no, que se me riza, pero no, mi pelo es este, no me he hecho nada hoy, o sea que mi pelo es así de liso, pues bueno, eso, que la voy a decir, arreglarme un poquito el pelo cuñí, así que, pues nada, y este es el maquillaje que me he hecho con una de las paletas de revolución, no me acuerdo del nombre, a ver si saco ganas y hago vídeos, os voy enseñando por lo menos maquillajes, os enseño todos los productos nuevos que tengo por aquí comprados, y aunque no hago un vídeo tal cual de maquillaje, porque es que mis maquillajes son súper básicos, es que no sé tampoco maquillarme así de maneras que me encantan, yo cuando veo canales de estos que se maquillan como muy marcados y tal, yo eso no sé hacerlo, y sé que me voy a poner a hacerlo, lo voy a intentar, iré a quedar como un cromo, entonces para no quedar como un cromo, mira me estoy viendo por ahí la pata de la tele, y para no quedar como un cromo, pues prefiero no hacerlos, entonces, lo mismo un día me arriesgo y digo, venga vamos a probar algo así, fuera de lo normal, pero de momento como que no me atrevo mucho, entonces nada, mira, son las once y media, sí que es verdad que mis amigos iban a pedir algo de cenar por ahí, pero yo estoy agotada, porque he estado haciendo el cambio de temporada de la ropa, sigo con los cambios estos en casa que estoy haciendo, que creo que es poco lo que estoy haciendo, y llevo desde, vamos a entrar en mayo, desde primeros de abril, finales de febrero, se me está haciendo eterno, no acabo nunca, estoy súper va, la verdad es que hay días que digo, no tengo ganas de hacer nada y no hago nada, y luego otros días, pues bueno, ayer ya os digo, hice el cambio de temporada, acabé a la hora y media de la mañana, y no tenía muchas ganas yo y de quedarme por ahí, porque mañana me falta limpiar el salón, apartar muebles, limpiar por lo que sea, fregar los ojos, un rollo bueno, que me pongo a hablar y os cuento toda mi vida, que nada, la intención voy a enseñaros el maquillaje, el maquillaje medio dorado, se nota ahora que no uso las mascarillas, solo las uso, eso sí, para subir y bajar en el ascensor, siempre, o sea, yo creo que es que no se me va, y yo para, cuando bajo de mi casa, llevo la mascarilla puesta, siempre, así que nada, por hoy vamos a despedir el vídeo del sábado, ¿vale? Ha sido súper, 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 súper mini corto, pero bueno, mañana que vamos al campo, os grabaré algo más, y nada, que vamos a ver, creo que vamos a pedir algo de cena, y vamos a cenarlo en casa, así que nada, mañana ya os cuento lo que hagamos, ¿vale? Descansar, chao. Buenos días, bueno, hoy es domingo, el día de la madre, pero es que además este año pues coincide que hoy es el primer día de mayo, el día de la madre y el día del trabajador aquí en España, o sea, son así, ala, venga, todo junto, así que vamos a donde mis padres al campo comer, a respirar aire puro, y vamos a llevar a Duque, pero nada más montarle en el coche, el tío se nos ha puesto a mirar el coche, entonces se ha enfadado aquí el chorrí y ha dicho, para casa, así que, pero bueno, allí tenemos a Daisy, que se ha ido antes con los chicos, y a Loki, el perro, el perro a medias de mi hija, bueno, el perro de mi hija, que no vive en casa con nosotros, pero que de vez en cuando le trae, así que, y nada, ahora en cuanto lleguemos, os voy a enseñar, lo primero que voy a hacer es tete ropa, porque en mi casa es horrible, no se seca, entonces, y además se ha acumulado mucho, y la llevamos ya a la madre, vamos a tenderla allí, que se seca en un pliqui, o sea, tarda nada, con el día que hace hoy tan estupendo, y antes de que se me olvide, feliz día a todas las mamás, ¿vale? Espero que paséis el día con vuestros hijos, si no es hoy, las de aquí de España es mañana, que en muchas comunidades, pues es festivo, entonces, pues bueno, porque nosotros hoy vamos donde mis padres, pero mañana vamos donde mis suegros, o sea que, bueno, hay que dividirse lo que hay, no nos podemos partir a la mitad, y eso, que nada, luego os enseño cuando lleguemos, como está la parcela en, al empezar la primavera, veremos a ver, mi madre ya ha plantado plantitas, así que seguro que está chula ya, pero bueno, luego os voy contando, chao. A ver, ¿dónde está Loki? No, no, si estoy sacando, no, pero tu voz siempre sale diciendo, ay no, a mí no. Estoy cansada, no se me hace de nada, no, 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 no. Es el tiempo, mamá. Tenía que hacer ahora las dos tazas de ales, ¿a quién no? Mmmmm. Mmmmm. Un barba jugada, rica, rica. Mmmmm. Vamos a ver. Ya estoy aquí de nuevo. Ya hemos comido, mamá, ya lo que tengo aquí, sí. Mmmmm. Pero bueno, de momento no me planteo ni dejarlo, pero... Y no me digáis que esto no es vida. Esto es una gozada. Aquí es aire puro, tranquilidad, calma, buen tiempo, os estoy mareando, ¿eh? Pero es que es una gozada estar aquí. Es que hace un día estupendo, además. Ya he recogido la ropa, que os dije que iba a tener la ropa, pues ya la tengo recogida. Se seca aquí en nada. Que os importará un pepino, seguramente, pero... Pues os he dicho que os iba a decir más o menos lo que iba a hacer este fin de semana. Y voy a intentar vaciar mi tendedero de casa, donde tengo toda la ropa para lavar. Y traerlo aquí a secar, porque es que si no es una locura. Así que nada, ahora vamos a dar un paseito con mi mami, que no quiere salir. Me ha dicho a mí no me saques, a mí no me saques. Y vamos a visitar a una vecina. Bueno, Rosa, pues si me ves, hola. Ahora te vemos. Así que nada, luego os cuento más. Pero vamos, os quería enseñar. A ver, esperar que lo doy la vuelta. Fijaros, es que... Bueno, el césped está todo el año prácticamente... Sí, está muy recién cortadito, más o menos. El huerto nada. No tiene... Ha plantado mi padre, mirad, por allí. Unos tomatitos ya. Aquello eran las gallinas. No sé si os acordáis del verano pasado. Luego tiene ahí el invernadero, también. Y bueno, mirad. Alguna cosita más plantada. Gema. De... Y el canal, os pondré el canal. Luego ya sabéis que os le pongo por arriba. Y bueno, alguna cosita. Estas son las lechugas, que ya empiezo a recoger lechugas. Ahí. Y bueno, yo creo que lo de atrás es que ya lo de atrás ya no sé si son cebollas o son... Yo creo que son cebollas. Lo que tiene ahí plantado. Aquello es leña para la barbacoa. Que la tiene mi padre por ahí. Y bueno, pues ya está empezando con el huerto. Así que... Esto está divino. Tanto en invierno vaya es más triste. Pero ya en primavera y en verano es maravilloso. Una bozada. Es que de verdad, esto es... Y tener el pinar ahí atrás, pues fijaros. Buenos días. Hoy es lunes. Festivo aquí en Valladolid. Bueno, en toda Castilla y León. Creo, ¿no? Es de la comunidad. Joder, se ríe mi marido. Porque me pongo a deciros las cosas. Y es que luego no sé lo que... No soy consciente si es así o no. Pero bueno, oye. Pues nada, aquello es lunes. Hoy, como os dije ayer, vamos a comer donde mis suegros. Aquí llevamos a la perrina. Porque con Duque seguimos muy enfadados. Nos ha empezado a hacer física acá en casa y no sabemos el motivo. Así que, si alguien sabe... ¿Cuántos años tiene Duque? ¿12, 13? 12. 12. Si alguien sabe, si los perros a esa edad es normal que una vez que no lo hacía nunca, ahora lo he vuelto a hacer, me lo ponéis en comentarios porque es que nos trae por la calle de la amargura. Pero bueno. Bueno, como veis, hoy voy prácticamente sin maquillar. O sea, no me ha apetecido absolutamente nada. Además, me va a arreglar mi cuñada un poquito el pelo y luego, si no, pues el maquillaje, ya sabéis. Así que... Y antes de ir para allá, pues, ya sabéis, me acerca mi marido que la llevo aquí de conductor. Va al sur, vamos hoy, porque voy a ir a Primor, que me quiero comprar la ronquina. Luego os lo enseñaré, ¿vale? Cuando llegue a casa, porque es un producto que he oído muy buenos comentarios sobre él para ayudar al crecimiento del cabello. El champú de cebolla que me compré a mí, vale, yo soy consciente de que me lo he rapado y demás, ¿vale? Pero la parte de arriba a mí no me está creciendo nada. Con lo cual, es la segunda vez que le compro el de Bavaria y nada. Pero bueno, como ahora se me acaba, ya empiezo a utilizar, no creo que sea tarde mucho en acabarse, voy a empezar a utilizar el mío casero, que ese sí que me ayudó en su momento. Y no reseca tanto el pelo como el de Bavaria, pero bueno. Y voy a coger, pues eso, el producto a ver si le hay, el ronquina en el Valsur. Vamos al Primor de Valsur en vez de al Ríos Hopin, porque es más grande. Entonces suelen tener más cosas. Y alguna cosita más que tenía en la cesta también, pero vamos, son tres cosas, lo que tengo que coger. Y ya sabías tú que algo más va a coger, ¿no? No, te odio la pelo. Ah, porque va llorando la Daisy. Y nada, bueno, eso, tres cositas, dos cositas más que tenía que coger. Y el haul-in, es que yo no sé qué pasa, pero últimamente en Primor, la verdad es que la web, porque la aplicación no me funciona para nada. También ponedme en los comentarios si alguien más tiene problemas con la aplicación de Primor, porque me está dando problemas y es imposible entrar en ella. Y eso, y en la web, me dicen, hacen muy poquitas ofertas. Yo no sé por qué. Yo que soy la menor a pilla ofertas de Primor y no, hace que no pille una oferta, pero vamos. Ayer estaba al 12%, solo por ser el día de la madre, el cositas de cosmética y tal, pero es que no me parece, hace que no veo un 3x2, ni me acuerdo. Pero bueno, que eso, que luego os voy enseñando y demás, me puedo frotar la cara así porque no me he echado base en el maquillaje, simplemente, bueno, nada. Me he echado muy poquito, los ojos un poquito maquillados, nada más. Y que vuelve el mal tiempo aquí a Valladolid, por desgracia. Uy, hace, ya está todo nublado, me vuelvo a llevar ropa para atender allí donde mis ogros, pero no sé yo si voy a poderlo hacer. Porque para mí, que al final va a acabar lloviendo. Que no me rollo más. Venga, que luego os sigo enseñando. Chao. Ya salgo de Valsur, de Primor, y no había ronquina. Así que nada, me tocará pedirlo por la web, porque como ya os he dicho, la aplicación no me funciona, así que por la web. Es lo que hay, es lo que pasa con Primor muchas veces, bueno, con Primor y muchas tiendas. Que hay más cosas online que en tienda. Así que voy a ver, me voy a poner ahora mismo, a ver si lo pido, que le quiero ya, 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 ya. Esto tiene de acuerdo a los más exquisitos. Es mejor la nuestra. Luego la enseño. Venga, ahí estamos, cortando el cochinillo. Que está muy rico, crujientito. ¿Eh, mamá? Aquí la cocinera. Mamá. ¿Qué pasa? Que estoy aquí toda entretenida con esto. Venga, comiendo gozo. Venga, es un postre vasco, está muy bueno. Y lo ha hecho ella. ¿Verdad? Lo ha hecho Tomasa. Lo ha hecho Tomasa. No lo ha hecho ella. Venga, y aquí tenemos otra. Que a mi sobrino le ha encantado. A mi sobrino la ha encontrado. Pero no quiere enseñar la cara. No quiere enseñar la cara. Venga. Y ahí todos, ahí, a meter la cuchara. Venga, todos a meter la cuchara. La cuchara, a meter la cuchara. Venga, hasta abajo. Muy bien. ¿Cómo está, Edgar? ¿Cómo está, Edgar? Ya estamos en casa. Son las... Bueno, hemos llegado a casa sobre las ocho y media o algo así, más o menos. No, menos algo. Ya no me doy cuenta. Bueno, y ahora mismo son las... Os digo... Es que lo tengo ahí. Bueno, lo miro en el móvil. Las nueve y media. O sea que no hace mucho que hemos llegado. Y, bueno, como veréis, no me he maquillado. Pero, ya os lo he dicho, prácticamente esta mañana. Y así sigo. Igual. Bueno, ha perdido un poquito la sombra. Que no es ni sombra ni nada. Me lo di con un perfilador de labios porque no tenía ganas absolutamente, de verdad, de maquillarme. Pero bueno. Y me ha arreglado un poquito mi cuñada al pelo. Mirad. Me ha degradado esta parte para que según me vaya creciendo. Pues bueno, pues ya lo veréis. Y nada. Me queda enseñaros lo que he comprado hoy en Primor. Bueno, que han sido cuatro cositas, creo. Sí. Cuatro cositas. Y creo que os lo voy a enseñar porque voy a hacer un pedido para lo que os he dicho del... Ya no me acuerdo. Del cabello. La loción esta capilar para que me ayude un poquito a crecer el cabello. Y a ver cuánto me dura también este color de pelo. Es que, bueno, no me disgusta, la verdad. Me lo esperaba un poquito más rojo. No tan caoba. Pero bueno, no me disgusta. Faltaban mis perretes. Lo habéis oído, ¿verdad? Lo estáis oyendo. Bueno, que sepáis que los vídeos que ha hecho mi cuñada, que habéis visto, del... Del... Del tostón... Ay, tostón, no. Por favor. Sí, tostón. ¿No? Es que estoy tan cansada, de verdad. Hoy he tenido un día más malo de dolores y de cansancio y de todo, que es que... Bueno, lo que ha grabado mi cuñada no es que yo no quisiera hacerlo. María Ángeles, no es que yo no quisiera hacerlo. Es que a ti te pillaba más cerca. Y yo, como estaba al otro lado de la mesa, por no molestar a la gente para pasar, la dije Toma, porfa, grábame lo que es la fuente del tostón, por favor. Y luego también ha grabado lo de los postes y tal. Pero vamos, es porque a ella la pillaba mucho más cerca. No, porque no quisiera hacerlo, como ya he dicho. Aunque, bueno, me ha venido bien, por lo que os digo. Hoy tengo un día un poquito así de dolores. Me duele mucho la espalda, los brazos. No sé, un poco raro. Y por ahí viene mi hijo ya. Y nada, pues simplemente deciros lo de siempre. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que si es así, me regaléis un like. Que me quedan diez para llegar a los mil. Estoy ansiosa por llegar a esos mil. Y nada más que deciros. Simplemente, pues lo de siempre. Que seáis muy felices. Que nos vemos en el próximo vídeo. Que ya sabéis que os quiero mucho. Y por supuesto, besos mil. Chao. Chao.